Y en serio familia, este plato venezolano es una de las cosas más sencillas que hay haciendo, utilizando los productos mamalicha. Vamos a utilizar los platanitos maduros mamalicha, los vamos a poner en un sartén ya previamente engrasado, vamos a hornearlos por aproximadamente unos 20 minutos en 350 grados, le vamos a poner un poquito de mantequilla encima. Ahora el queso fresco, vea qué fácil, tiene un botón que usted le va a romper y de esa manera sale directamente el queso, una delicia en serio, la línea de productos lácteos mamalicha, se los recomiendo porque son mis favoritos, vamos a rebanarlo de esta manera y luego en un tazoncito vamos a utilizar un poquito de la nata venezolana, vamos a servir nuestras tajadas de plátanos maduros mamalicha, lo vamos a servir con nuestro queso y nuestra nata y va a ver qué rico y qué sencillo va a ser este plato venezolano utilizando los productos mamalicha porque ya lo sabe, los productos mamalicha son una tradición en sabor. ¡Gracias!